Llamo, por favor, al escenario a Eduardo Ballesteros de Criar Chávez. Pues, Eduardo, al día tenemos también bronce, plata y oro. Los vamos a hacer con los tres, los decimos seguidos y durante el vídeo hay su bien. Cuando tú quieras, Eduardo. Bueno, bronce primero. Préptamos de guineas y teléfonos. Señora Rasmus, le llame bien. Vamos ahora con la plata exacta. Rebaja en el 2017 del 4º D, en el mundo de la Blanca, y de la Llorona del Víctor. Especialmente, especialmente, especialmente. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!